¡Avanza la expulsión de Julio De Vido del Congreso! Tras cinco horas de debate en comisión, Cambiemos logró el respaldo del masismo para que prospere la moción para expulsar el diputado kirchnerista. Sin embargo, la Comisión de Asustos Constitucionales postergó el dictamen una semana para que De Vido pueda presentar su descargo. El gobierno sobre cumplió la meta de déficit del primer semestre. El ministro Nicolás Dujovni anunció que el déficit primario fue de 1,5% del Producto Bruto Interno en el primer semestre del año. La cifra es 0,5 por debajo de la meta prevista para este periodo. Según un censo no oficial, hay casi 4.400 personas en situación de calle en la ciudad. Según el censo popular realizado por unas 40 organizaciones sociales, hay al menos 4.394 personas que todas las noches duermen en veredas, parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo. La edición 131 de la Exposición Ganadera tuvo su tradicional corte de cintas con la presencia del ministro de Agroindustria y el jefe de gobierno porteño. La muestra se extenderá hasta el 30 de julio. Agremiados volvió a poner en duda el arranque del torneo. El gremio de futbolistas ratificó que el campeonato de primera división no dará inicio con las deudas actuales de los clubes. Además, reclamaron que la Superliga imponga un sistema de control, fiscalización y sanción en torno al cumplimiento del pago a los jugadores. ¡Gracias!